Hola, soy Max Bello de Mission Blue y bueno, seguramente ustedes ya saben, pero recibimos una increíble noticia. Es la verdad lo que esperábamos, el mínimo, de reconocer a un lugar como el archipiélago Humboldt, rechazando un proyecto que sabemos hace muchísimo tiempo es destructivo para ese lugar. Uno de los lugares más icónicos de la corriente de Humboldt, la corriente más rica del planeta. Este increíble lugar que tiene alguna de las poblaciones más grandes reproductivas de pingüinos, que tiene agregaciones de ballenas increíbles, que tiene millones de peces, que tiene bosques de algas, etc. Puede, hoy día, y tiene la posibilidad real de ser protegido. Este es un paso impresionantemente bueno. Felicitaciones a toda la gente, particularmente de la comuna, de las comunidades que han venido luchando por esto. Y también felicitaciones al gobierno de Chile por esta gran decisión, la decisión correcta. Gracias.